Hoy, noche de eliminación y también noche de nuevo ritmo. El resumen te muestra todo lo que pasa. En realidad vinimos a comentar sobre la final y de paso a alentar también a Diego. A lucirte Diego, fuerza y a llegar lejos. Estoy muy nerviosa, ojalá me dio demasiado poco tiempo y voy a tratar de conquistar de vuelta con el show. Estamos preparando algo maravilloso. Pronto se iba a traer Luis Calerini y efectivamente está. Encima ahora bailó la cobra y ves que ahí las serpientes se llevan bien. Entonces vamos a ver qué pasa porque por ahí va el tema yo creo. Te cuento que Paola Maltese y los chicos de Masterchef se van a quedar. Vas a tener una tribuna de lujo y ahí en primerísimo, primer plano te van a estar mirando. Le acabo de encontrar acá a los chicos y mi corazón así se me partió. Más en la mi chaqueta, yo tengo también la mía. Bueno, felices por los muchachos, por fin le va a tocar a un hombre. ¡Ruta Alcaraz y Leo! Acaban de salir Ruth y Leo a la pista y miren cómo se puso la tribuna. La tribuna de Ruth y Leo presente esta noche. ¡Ruta y Leo! ¡Ruta y Leo! Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, me ve, pensabas que era láctima y láctima. Y a mí me hizo un pedazo, bebé, mi alma está cansada de llorar. Mucho acting me pareció la coreo, mucho acting. Claro, para perder con pases y todo eso. Pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando para seguir mejorando, chicos. Y solo el show de la previa para mí no me suma tanto. Yo volví a ver un show, volví y sobre todo les agradezco que se hayan tomado, que hayan elevado la barra. ¡Nueve, diez, eh! ¿Qué hace Ruth Algaraz con el teléfono? Lo que yo quiero saber. Todo el mundo me describe por el nueve décimas ahora. Me tocó, bueno, me tocó la mala suerte de Calderín. Digo, Larisa, ¿dónde estás, mi Yaris? Coincidieron en varios en decirte mucho show y poco baile. Como que con tu show, con tu acting, querés opacar la carencia de coreografía. Pero yo no sé bailar, Sophie. Yo les aclaré, les recontraeclaré. Esto que hago para mí es demasiado ya. Se viene en otro ritmo que ojalá zafemos de esta cumbia. Si no vamos a la sentencia, podamos zafar. Si zafamos, se viene otro. Es el segundo baile de mi vida, imagínate. Hay rumores, ya viene desde la semana pasada, de que Ruth Algaraz es una persona impuntual. Sí, la verdad que sí. Hay veces que Ruth llega un poquito tarde a los ensayos. De mi parte, a mí no me molesta, porque ella justifica. Confirmamos esta noche entonces que Ruth es impuntual. Sí, suele ser. Ana Chace y Adima. Yo compré el espectáculo al 100%. Y ojo, esto es un espectáculo de 10. Pero si yo digo que es un espectáculo de 10, quiero que la próxima vez lo tomen en serio. Y yo te prometo... ¡Bien, Mario, bien, eh! Estuvimos buenas devoluciones y los mini roces que tuvimos con el jurado, honestamente no puedo ni discutir, porque el tema del ritmo siempre fue algo que la profesora nos estaba así pisando atrás. No están en ritmo, no están en ritmo. Y te juro que fue... Y la probó, sos cantante. Yo sé, pero una cosa es cantar en ritmo y otra cosa es mover así la cadera en ritmo. ¡Diego y a Evelyn! La próxima vez, guarda la sonrisa, no los dientes, la sonrisa. Como recurso para ciertos momentos en que tú sientas aquí, boom, y la sueltas, ¿ok? Cuando sabes que no es bailarín, ¿para qué tantas levantadas se van a estar todas mal hechas? Nos mató Galerini, nos mató, nos dio un tres. Imagínate una coreografía sin trucos y yo ahí, pero tipo, ahora mismo que no va a quedar tampoco, y van a reprochar también eso. Por eso no me cierra esa evolución de parte. En todo caso, hubiese dicho poner menos trucos o no sé, pero no que saque todos los trucos. A ver, según vos, ¿cómo interpretaba? La vez pasada te había dicho guardame esos dientes, hoy más o menos volvió a reiterar. Yo lo tomo como es la manera que él lo dice. La gente lo más quiere manipular cosas que no son, porque él realmente la vez pasada lo que me dijo fue guardarme los dientes en el sentido que sí, por más de que no tengo la sonrisa de publicidad, de entrífico, pero él se refería a que es un baile sexy, sensual, y medio que está de más, o sea, que te parece que está sexy y sonriendo, medio que nos queda. Y la verdad que yo no me doy cuenta, es un producto de la adrenalina, de la emoción del momento, pero me dijo, si tenés en cuenta eso, yo te voy a dar nota más alta, me dijo, hoy levanto y obviamente voy a tener en cuenta.